Bueno, el siguiente personaje también es un filántropo. Fíjese que atiende a todo quien llegue a su consulta aunque no tenga plata. Y lo recibe con la mejor cara aunque no hayan tomado hora con anticipación. Le dicen el doctor del pueblo. Juan Rosas decidió cumplir el juramento hipocrático con todas sus letras. Es médico, pero además es fundador, dirigente y técnico de una escuela de fútbol que se convirtió en equipo de tercera división. Amado por sus pacientes, pero sobre todo admirado por toda su comunidad. Su historia en el reportaje de Alexis Palacios. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Me da un bichito? Dame cinco. Gracias, doctor. Saluda a todos recibidos como si fueran invitados a su casa. En realidad lo son porque uno tras otro ingresan por el patio de su hogar. Pasando bajo la parra que plantó hace años su mamá. Lejos de la grandilocuencia de un centro médico. Distante años luz de la pomposidad y el lujo del clínico espacio privado. Pase, pasa, pasa. ¿Tú me siento? ¿Estás contenta? Pasa. La consulta está atrás de la casa. Los pacientes pasan directo donde la secretaria, que es la señora del doctor. A quienes atiende, vecinos de toda la vida y los que no, descendientes o parientes de quienes lo vieron crecer y convertirse en médico. ¿Viste que no duele? La bella pata pelada. Pero nada que el pobre doctor no se lo puede quitar. No tiene ningún método innovador. No conoce otra medicina que la tradicional, tan general como su especialidad, pero tan especial en seguir su profesión. ¿Qué le pasa? En definitiva uno le entrega cariño. Muy bien. Pero lo que escapa a toda norma es que atiende a quien se cruza por delante y auxilia a quien sea, aunque no tenga plata en el bolsillo. Yo no soy ni más rico, ni más pobre. Un paciente más, un paciente menos. Eso da lo mismo. Por eso, más que el médico Juan Rosas, lo conocen como el doctor del pueblo. Hipócrates lo planteó en el juramento. Él lo aplica al pie de la letra. No hay más objetivo que el bien de los enfermos. Yo no creo ser médico. Yo creo que trabajo como médico. Hola, llegaron temprano. La única consulta donde el entusiasmo sobra por ver al doctor. Mientras la vecina del frente le barre la entrada, el doctor ya llegó de la otra consulta que tiene en la Florida. Ni siquiera alcanzó a almorzar. Los pacientes se acumulan por decenas. Él no tiene horario, no tiene nada, él no se fija absolutamente en nada para ir a atender a las personas, a domicilio, a donde sea. Y le dicen el doctor del pueblo. A mucho orgullo, hijo de una asesora del hogar que trabajaba los 365 días del año para educarlo a él y a su hermano. Juan Rosas siempre supo que al salir de la Universidad de Chile aplicaría los preceptos sociales que siempre le inculcaron en su casa. Yo, Rosita, saludo a todos. Gracias. Gracias. Uy, tienes que pasar a buscar... Mucho, 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 te quiero, mucho. Mucho, mucho, te quiero. Tienes que pasar a buscar mañana lo que falta del tratamiento. Ah, ya, gracias. Chao, chau. Chao. Chao. Famoso por el cariño, conocido también por atender en su propia casa. Célebre por los bajos precios que cobra a los pacientes. Yo atiendo con bonos FONASA. El bono al paciente le cuesta... Hola, ¿cómo estáis? Hola. 5.500 pesos a pagar. Cuando la gente no tiene el bono, deja una garantía que son 10.000 pesos. Cuando después trae el bono, recupera su dinero. ¿Siempre ha cobrado barato? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Un precio justo para la gente igual, que no gana tanto. ¿Y nunca ha subido los precios tampoco? Nunca, nunca, jamás. De repente la gente me dice, doctor, ¿todavía cobra 10? Sí, todavía 10, pero como 5 años, no sé, da lo mismo. Es un número cerrado. A nosotros nos cobra un bono. Igual, o sea, él no nos cobraría a lo mejor. Pero nosotros solo sabemos por qué es su trabajo. Aquí a todo el mundo se le da una solución. Y la plata no es lo importante. Tengo harta gente a la cual nunca, nunca le he cobrado. Hay una señora, por ejemplo, que viene todos los meses y me paga una luquita. Llega acá, con una... Yo le hago una receta, le cuento, y me pago una luquita. Y yo se la acepto, fundamentalmente, porque sé que para ella es importante pagar, no que la tiendan gratis. La consulta está en Pedro Aguirre Cerda desde que salió a ejercer. Trabajó en un consultorio, pero prefirió ayudar directamente en su barrio. Esta cuestión la tomo como mi trabajo, lo hago con gran cariño. Sé que lo que hago es bueno para la gente y eso a mí me motiva, me da muchas ganas de seguirlo haciendo. Eso es lo más bonito. ¿Y lo valoras a la gente que siempre vuelve acá? Sí, pues de todas maneras, no, pues sí, es reconocido acá en la población. Hola, Migna, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos bien. Bien, bien. ¿Y si está bien, qué hace aquí? Nunca tan bien. Nunca tan bien. Él con los niños, sobre todo, de repente él tiene la consulta llena y si hay un niño muy enfermo, él le dice a los demás, ¿puedo pasar al niño primero? Porque es guagua, están enfermos, entonces pasan niños. Tú eres muy grande, parece que te ganaste un sticker, ¿no? ¿Viste que no duele? Aparte que él cuando tiene remedio, regala remedio, pregunta cuál es el que tú tienes para seguirle dando, para que no compres. Vas a empezar a tomar ese, ya, eso es para tus cartílagos. Le regaló unos remedios, que le habían sido un poquito caro, ¿eh? Esto era para un niñito que está desamparado, huérfano, que vive en los puentes debajo del Mapocha. No importa, llévatelo tú, tú lo necesitas más. La vez que venimos a verlo, nos regala los remedios. Aparte que somos amigas de él, él nos gusta como médico. Normalmente a fin de año me regalan vinito, algún licor, alguna cosita, me dice, pucha, doctor, no se va a ofender, pero yo voy a hacer un presente. ¿Qué pasó? Atenciones. ¿Y por qué esto? Porque usted sabe cómo es con nosotros, pues siempre uno lo llama y cualquier problema es un doctor de cabecera. Muchas gracias, estamos súper agradecidos. Tengo gente de diferentes partes, tengo gente de melipilla, de buracaví, y llegan con almendra, llegan con nueces, llegan con palta. Tanta voluntad y ganas de servir que decidió ser concejal de la comuna. Tanto lo conocen que a la primera salió electo, ahora sí que tiene poco tiempo, pero igual se las arregla para atender a sus pacientes. Pero como no le basta el trabajo de doctor y el de concejal, es además dirigente deportivo. Aquí tengo mis muestras médicas, las ordeno, ahí aprovecho de regalárselas a los pacientes, ¿cierto? Y acá tengo la parte deportiva y hoy día tenemos que llevar los balones. Hace unos años salió campeón nacional con el club de su barrio. No conforme con eso, creó una escuela de fútbol. Se apaga por un rato el doctor, empieza el profe. Son las 8 de la noche y apenas termina la consulta a Estación Central a entrenar a su equipo. Después de que vayamos al partido de fútbol, ¿usted va a seguir trabajando? Sí, sí. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer unos domicilios. ¿Y usted no descansa nunca? Sí, sí. ¿A qué hora? Aquí estamos, llegamos. Como pensó que tiempo le sobraba, hace unos años estudió paratécnico profesional. Siguió el curso vespertino en el INAF. De hecho obtuve el premio Pedro Morales, o sea, el mejor alumno de mi promoción. Y estudió paratécnico pensando en ayudar. Partió como una escuela de fútbol para niños hace 9 años. Ahora es el Juventud Salvador. El club está ahora en tercera división y quieren algún día llegar a primera. ¿Y sale de su bolsillo? O sea, yo pongo plata. Pero no digamos cuánto, si no me va a matar. Es fundamental el apoyo de la parte de la indumentaria, de los viajes, del costo de alimentación, de una colación. Todo es igual y rescatable porque al final gran parte sale de su bolsillo. Ahí, ahí, ahí no, ahí no, ahí no. Con eso basta. Vamos Pablo, te quiero ver. ¿Cuánto va a usar? A ver, 6, 4, desde el presidente a tu utilero. Eso es un amor, po. Vamos, estamos listos ya. Todo, profe. Está por ahí. Él es el que movió esta idea y la hizo realidad. Mueve, que hace mucho frío, muchachos. Dale, dale, dale. Buen pase con borde interno. Ven acá, el puro talento a ese lado. Es un pilar dentro del equipo por lo que te hace afuera. Siempre ha sido así, en verdad, desde que lo conocemos y desde que llegamos acá en el club. Y es una labor que a poco se da el tiempo de hacer esas cosas. ¿De cuánto te hiciste ese tatuaje? Hace una semana. Convencido de... Convencido. Del año pasado cuando ascendimos dije ya, me voy a tatuarle sin el equipo. Me habían contado, no lo había visto. En realidad creo que es un tremendo gesto de amor a ser el instituto. Pero les dijimos antes que el trabajo no ha terminado. Primero hay que atender a un jugador. ¿Estás tomando algo? No, no traigo un propel. Toma. Y después... ¿A dónde hay hora? Ahí no, a trabajar. Tengo tres domicilios. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Ya se va adentro. ¿Ves que le dije que voy a la escuela de las nueve? Mire, pero vino, qué bueno, doctor. Sí, porque no podía antes. Son casi pasadas las diez de la noche. La jornada continuará con otros dos domicilios. Y adivine, el valor es el mismo que la consulta. Ningún monto extra. Yo aprendo mucho de la gente. Aprendo mucho de la gente. Y estas cosas es lo que a ti te da sentido. Porque en definitiva estamos en invierno, hace frío, estoy cansado, tengo hambre. Pero lo que acabamos de hacer es una familia muy humilde. Es una familia muy humilde y te digo que eso es lo realmente gratificante de ser médico. Para pensar y para entender el verdadero sentido del juramento hipocrático. Para Juan Rosas, el camino está claro como el doctor del pueblo o simplemente entregando un poco de cariño. Gracias. Gracias. Gracias.